power it saluda me pasa señores son chon 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 o tú gilipollas lo que quieras y virgilio que es quien se llama el guía que es el que era primero supongo no como así el primero que se mete en el armario venga vámonos hacemos una cosa hablamos hablamos con la ve entre nosotros y con la uve al fantasma yo depende me vas a cagar vivo esto se puede hacer entre tres bueno si se puede hacer entre tres bueno y es la hecho yo solo lo único que tenemos que tener cuidado y no morir un termómetro una cámara de fotos y una linterna potente linterna potente cámara de vídeo hostia no no hemos echado que vaya alguien con un mf si yo cojo acogido temperatura alguien james brownstone high school y todo esto que coño fotografía crucifijo adentro paranormal joseph miller vamos al lío no ella esto lo han arreglado ya está un poco me gusta a mí esto estar atentos sobre todo por si escucháis alguna puerta Hemos dejado una cámara en medio del pasillo No, la he dejado yo porque la he llevado en la mano Y he cambiado a temperatura Os pierdo, cabrones Y me asusto Aquí lo importante es saber esconderse Siento que me toco a la escuela Es como siempre Es la parte de arriba Me subo yo para arriba A buscar Os dejo solo a los dos Me gusta la idea regular Pero vale Puf No me gusta a mi mucho Y ni en punta Ni solo Tenía que haberte subido una cámara Para luego mirar orbes o lo que sea Llevo una cámara en la cabeza Ah, vale ¿Habéis cerrado vosotros una puerta? Sí, 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 sí Yo Dejar las puertas abiertas por si la mueves Ok Vale, cojela y sacala afuera por si encontramos al fantasma ¿Cómo mierda se coge? Pues tengo que tirar algo, tío Tienes que tirar algo y con la E No, no, pero no la utilices ahora Mira, a ver, hasta yo no la encuentro ¿Oyo, no? Lo digo porque quita mucha cordura La agarro así y la tiro por allá Hay una salida Ahí enfrente tuya a la derecha hay una salida Tírala ahí fuera Toma, toma Aquí está Aquí, 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 aquí En el suelo ¿Y vos qué tiraste? Yo no tiré nada Aquí abajo no parece Nada, eh No puedo creer que se encontraba este ojo en la escuela O sea, imposible Bueno, yo arriba no estoy viendo nada, eh De hecho, estoy ya en el hall Y dando la vuelta por arriba Vale, aquí no encontramos nada Las temperaturas son normales En el lado derecho abajo ¿También habéis mirado ya? Eh, no No, estamos viendo, me parece Hay una puerta Hay una puerta abierta aquí, eh ¿Dónde? Aquí, en la cancha La abrí yo, la abrí yo ¿La del fondo? Eh, ya no sé Ven, 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 ven Esa del fondo la abriste tú Vale Creo que la abrí cuando entré Y yo entré de la casa A ver, después Porque eres de frente ¿Tú has dicho que llevaba el GoPro? Sí, la llevo Sí, sí, voy a llevar el Fusher que la abrió Vale, voy a... ¿Querés que le eche un ojo a la cámara Y vea o sea llorbe? Vale, sin problemas Mierda Me cago en su puta madre Me va a pillar Me cago en la vida Está aquí Mira la temperatura Buah Menuda pilla Me ha dado Y me ha metido aquí pensando que había una pura puerta Y no había puta puerta 4, 2, 4, 5 5, 5, 9, 7, se va O no, no Está por aquí Uff Vete cabrón, vete Vete Yo lo tengo Tengo la habitación donde es Pero necesito salir, tú Voy a perder la cordura, eh Ah, tranquilo Dime dónde estás Abajo todavía Abajo en el hall Vale, voy a por... No, no, salgo Estoy saliendo ¿Pero dónde? ¿Ya está en la habitación? ¿Dónde es? Os digo, sí, sí Os digo dónde es Pero necesito salir tú Que te... Entre que esté acojonado y... Fuah Uff Me ha marcado hasta los... Dos grados o así ¿Dónde? En... Venid, venid Venid para acá Ya Vale, voy Entro Aquí En esta habitación La primera aquí a la izquierda ¿En serio? En la esquina de la derecha, sí Por de lujo Hostia, de lujo Dice, tú sabes lo que... Está aquí, está aquí Te lo ha dicho Encontre el hueso Encontre el hueso La ha mostrado, sí Está aquí ¿Llevas cámara? Sí, ya la he colocado Voy a mirar la sorbe Vale, vámonos para afuera Escúchame, si nos pilla aquí Salimos corriendo sin parar, ¿eh? No te puedes parar aquí Aquí estaríamos muertos, ¿eh? Define parar aquí Si te pilla aquí en este hall Sí Tienes que salir corriendo por el pasillo sin pararte Vale Porque en el hall te mata Estamos bien 30% todavía Hostia El Virgiro va al 18 Yo Ahí He sacado hasta 2 grados En la esquina a la que está apuntando Debajo del Uh, se ha encendido algo A ver, llévate un Ataca, ataca Hostia, pero lo bestia, ¿eh? Pues si la ha pillado en el hall A ver si lo vemos ¿Hay cámara del hall? Eh, sí Pasa, pasa, otra Otra ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! Lo lleva detrás Hostia, lo va a pillar Lo va a pillar Lo lleva detrás pegado, ¿eh? Si no lo pilla Ya sabemos que No es un revenal Mira cómo corre Bueno, vale Me cojo también Los de las huellas He visto orbe He visto orbe Ah, de lujo Pues ponemos orbe Espera, espera, espera Vamos a asegurarlo Antes de ponerlo Pero juraría que yo lo he visto En esta cámara No creo, ¿no? Sí, al final Al final Al final del todo He visto un orbe Bueno, ya estás bien, ¿no? ¿Seres vivo? Salte, salte, salte Sí, lo vimos en la cámara ¿Cómo lo vieron? Salte y tómate una pastillita, anda Vamos a rezar ¿Cómo lo vieron? Que estaba Si no tengo la cámara Porque lo vimos Por las cámaras Del colegio Ahora que Estuvo cerca He puesto ahí un sensor Voy a traer más Está aquí el ¿Esto qué es? Aquí está el Medidor MF Y el Spirit Box ¿Otra vez? Buah Está en el puto Hall Agüita ¿Me recibís? Sí No lo sé Estoy bien, estoy bien No sé exactamente ¿Vos sabía tomarse la pastilla, verdad? Sí Estamos ya reventados Y viene directo Vamos para afuera Voy a dejar las cosas aquí La tía no da No me dejas salir No me dejas salir Está en serio Estamos en la mierda Virgilio Tómate las pastillas Mira, tío Mira, mira, mira Hasta otra vez Apaga la linterna Ah, bueno Si no, no está escuchando Hijo de puta Que venía a matar Son muertos Tú que venías por mí ¿Cómo? ¿Cómo funciona la cámara ahí arriba? ¿Cómo? Coño, que venía atrás mí El cabrón Hijo de puta No, no entiendo No, no entiendo A ver si es razón No, que digo que Se puso a atacar Y se vino detrás mí Es muy puto ¿Puedes tirar algo de ahí? Puede ser un portero Esta cámara Esta cámara La ha movido Esta cámara no era esta La he puesto yo ahí Ah, vale, vale Sí, pero escucha Tienes que salir de ahí, tío Llevas la cordura Se te baja de 10 en 10 No, no Sal Sal y toma Espera Entro Que iba a entrar Por el lateral Entro por el lateral Hombre, me creo que la haya movido Si no ha parado de mover cosas La hija puta Vale, ha escrito en el libro Tenemos un libro Vale, tenemos prista el libro Perfecto Puede ser un espíritu Un reverend Un asombro Un demonio Un juré Puede ser todo Hay la virgen Que susto me ha pegado Son muertos pisados Otra vez ¿Apareció? No, tío Se me ha puesto a andar detrás Y he pegado un brinco Que flipas Se comunicará con las personas Que están a solas Vale, de puta madre Voy para adentro otra vez Venga Yo me la juego por tu Recordarme como un héroe Pero estás con el tablero ¿Dónde? ¿En la habitación? No, la acabo de agarrar De el costado Estoy yendo para la habitación No, no, hombre No Estoy yendo para la habitación Que es un suicidio Si estás aquí Dame una señal No, para, para, para Tráete la huija al hall Está en la puerta de entrada A la derecha En la esquina En la esquina Que te he dicho ¿O qué? No, no, no Está en la misma puerta ¿La has visto? ¿Quieres comunicarte? El MF ¿Quieres comunicarte? El MF ¿Cuánto? Cuatro ¿Quieres a...? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Oh, oh, oh Me ha pillado Me ha pillado Ah Ahí va Me ha pillado Escúchame Es que te pusiste Ahí con la huija Y... La has calentado Salte, salte, salte Es que la he calentado mucho, sí Salte Y tómate una pastilla gorda Porque vamos Dios, chaval ¿Escribido, tío? Ah, sí Escribido, escribido Sí, ya tenía Todo esto estaba Dice que le ha hecho una... Ah, sí Sí, míralo, míralo Se va allí, man Bueno, vamos a ver Si funciona ¿Sabes? El crucifijo está allí ¿Qué pruebas tenemos ahora? Está aquí, vamos Seguro Sí Hay que tirarlo a la esquina Del fondo a la derecha Donde apareció O sea, del fondo a la izquierda Perdona Eso ya lo he hecho yo, sacio Es que la Ouija Y se ha dado media vuelta Y se ha dado media vuelta ¿Miro para atrás o no miro para atrás? ¿Dónde estás? ¿Warry? Hostia, que ha vuelto ¿Warry? Y creo que Orbe Espíritu, demonio o... ¿Confirmado? Orbe no puede ser Espíritu, demonio o... Tiene aquí los espíritu... ¡Eh! ¡Corre! ¡Vuelve! ¡Para la derecha! A ver de dónde viene ¡No te pares! Por aquí Ahora sí viene de la habitación ¡No te pares! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero qué cabrón! Si me tiran desfijado seguro Dios, cómo eructa el cabrón, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha parado por aquí Ahí no lo veo Nada, nada Tú sigue, sigue ¡Popa adelante! ¿Ha subido? Hostia, que está subiendo No lo veo, coño Voy a ver si los asusto con la libreta Por lo menos que sepan que estoy aquí A ver si uno mira Mira yo ¿Dónde está la... Aquí? Creo que no sé... ¡Está tirando cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡No tires cosas! Apaga la linterna Que no veo ¡Ja, ja, ja! Que va por ti Hoy ya no hay Subnormal No hay wifi Porque si no estaría en la wifi Si es yo Pues... Vamos Nos la jugamos con el MF Dice que se la van a jugar con el MF Si fuera nivel 5 Sería un Oni Que podría ser Podría ser Quizás ahí... No lo hemos llegado a ver en MF5 En el aparato Pero pudiera ser Si no hubiera temperaturas a futuro Que no pasó Ya está, el MF Sí Venga, pues Yo dejo Oni A ver... Hacer preguntas existosas A través del tablero de la ouija Hará que la cordura del individuo No disminuya Bueno, estaríamos en la mierda igualmente Ya estamos a cero Tenemos escritura y tenemos Tenemos escritura y tenemos spirit Temperaturas Pero no le habéis hecho fotos a mi cadáver Cabrones No le habéis hecho fotos a mi cadáver Ah, sí, 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 sí Les ha contado eso Voy a jugármela Voy a ver Es que no me fío de poner algo sin más Voy a ver Es que están en la mierda La cordura está en la mierda Y este lo voy a pillar dentro MF nivel 3 ¡Uy, su puta madre! ¡Qué susto me ha dado! Te va a pillar Te ha pillado El MF no sube a nivel 5, ¿eh? Y la temperatura no baja Sí, se ha subido a nivel 5 Se ha subido a nivel 5 Sí ha subido ¿Qué hacemos? Tenemos que conseguir una de las tres pruebas Se ha subido Se ha subido No, para mí son una de las dos Que se ha subido Que no la han visto Aquí viene Que viene A ver, el tío está muy cabreado La verdad Las cosas como son Tonto salir de ahí Que sea nivel 5 SMF es un Oni Voy a ver si puedo salir Y no la jugamos ¿Ponemos entonces que es un Oni? Sí, ponerlo Yo luego os lo digo Que lo tengo grabado Coño, que si es Dale, supongo que es un Oni Eso pasa por no llevar el MF en la mano Es lo que pasa Habiendo dos MF en el suelo Yo ya te digo Es que no me gusta jugarme las 100 más Pero bueno Venga Que me desmuteo Venga va Oni Bien, señores Bien Bien Muy bien hecho Buena esa No, no me voy a llevar una mierda Ya os lo digo ¿Cuántos? 47 Madre mía Mi primer colegio profesional Puta mierda No, uno ha muerto Manda huevos, chavales Manda huevos ¿Cómo que el MF no ha estado en 5? Claro que ha estado en 5 Yo no lo he visto A mí me ha llegado a 4 Lo tengo grabado Ya te lo pasaré, muchachos Estás quedado delante del MF Y el MF en 5 Y tú ahí No, no, no ¿En serio? Eso no se llama el MF Sí, sí El MF ha llegado a 5 Y escucha Cuando ha ido directo por ti Que ha salido por patas Que te ha seguido a rabiar El cabrón No venía de la habitación Venía del pasillo Que de todas formas Cuando me ha matado a mí Si venía de la habitación Y el cabrón de este Con la ouija Lo ha calentado Y al final me ha pillado a mí Muy cabrón No fue culpa de la ouija No fue culpa de la ouija Pero escucha La próxima Acordado De hacerle una foto Y cómica a la vez Para el seguro No, pero en profesional En profesional no Ah, es verdad En profesional no hay seguro Bueno, ha estado bien Ha estado bien